¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva mañana. Y cuánto gozo es poder estar juntos una vez más para así juntos estudiar un segmento más de la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título, El reloj de mi abuela. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 18 verso 27 que nos dice Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mi abuela tenía un reloj que me llamaba mucho la atención. No era un reloj de muñeca con sus pequeñísimas letras romanas. Tampoco era un reloj de pared con sus formas estilizadas y con un cuco saliendo de vez en cuando. Era un simple despertador de cuerda de esos que tienen dos campanas. Era un reloj del que me atraía muchísimo saber cómo era su mecánica interior. Tantas piezas y tan bien colocadas. El abrirlo y observar que había dentro era una terrible tentación. Que un día se dio la oportunidad. Estaba solo en casa de mi abuela. Completamente solo o no. Allí estaba el despertador. Lo reconozco. Lo hice. Lo desmonté. Confiando en mi buena memoria, fui sacando pieza a pieza. No parecía tan fácil. Cuando iba aproximadamente por la mitad, pensé que se me podía hacer tarde. E intentando que nadie se enterase, comencé a recolocarlas. Cuando concluí, o eso pensaba yo, me di cuenta de que sobraban algunas pequeñas ruedecillas. No tenía tiempo de volver a abrir el despertador y lo dejé tal como estaba. Eso sí, en mi mente de niño pedí al Señor que funcionara. Y funcionó. Siempre me sorprendió que lo hiciera sin aquellas piezas y pensaba que se debía a mi oración. Un día se paró y nunca más volvió a funcionar. Tengo pendiente explicarle a mi abuela mi travesura, pero para ello tendré que esperar a la nueva tierra. Aprendí varias cosas de aquella experiencia. Primero, que cuando se hace algo incorrecto, se debe resolver. Porque si no la culpa, te acompaña siempre. Segundo, y menos importante, pedir a Dios algo requiere madurez. Yo pedí como un iluso pensando en la solución momentánea. Si hubiese sido un adulto, habría pedido que el Señor me diese las palabras para disculparme por mi travesura. ¿Qué es más difícil, que funcione un reloj sin algunas piezas o que enfrentemos nuestras realidades? No sé si el Señor hizo funcionar el reloj. No lo creo. Pienso que permitió que se parase porque no funcionaba como debía y para que yo funcionara correctamente. Dios no es una varita mágica. Por supuesto que puede hacerlo imposible, pero está mucho más interesado en que hagamos lo correcto. A veces nos desilusionamos porque después de sacar las piezas del reloj de nuestra vida, oramos por algo y la cosa no funciona como quisiéramos. Entonces cuestionamos a Dios y su capacidad de resolver problemas. ¿No sería mejor que volviéramos a abrir el reloj y colocar las piezas que faltan? Ojalá nuestros imposibles fueran sus deseos. Queridos amigos, sigamos el consejo de la matutina de hoy. Seamos sinceros y honestos con Dios y Él nos dará su bendición. Que puedas tener un hermoso día y espero verte mañana. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.